Este comentario que hizo Amaranto Perea, ¿qué dice el junior al respecto? Es decir, y después la respuesta de Fernando Jaramillo diciendo que ellos sí han manejado todos los protocolos. Entonces, ¿quién está mintiendo aquí, Rocha? El tema es que el protocolo está establecido por parte de la DIMAYOR, como lo manifestó Amaranto esta mañana. A 12 días después de cada competencia es que ellos realizan las pruebas, pero el tema es que es con junior, como tengo una competencia internacional, y la exigencia de la CONMEBOR es realizar pruebas a todos los integrantes que vayan a viajar 72 horas previas a un vuelo o un viaje a un país. Sí. El tema con junior, estuve preguntando, porque hace un momento estábamos con Rodolfo, ¿cuáles son los tipos de pruebas de COVID que realizan? Y realizan son los dos tipos de pruebas, ya sea para la CONMEBOR exigen un tipo de pruebas y para la DIMAYOR exigen el otro tipo de pruebas. Es decir, que ellos están sometidos a las pruebas COVID esta de PCR y de antígenos. Sí. Y adicionalmente… Que es el que determina los anticuerpos, ¿no? Es correcto. Y aquí en Colombia se utiliza también la PCR, dependiendo el laboratorio, dependiendo más bien el convenio que haya suscrito cada equipo por su laboratorio. Inclusive, me dicen desde junior es que más bien averigüen por todos los que van a CARI y salen positivos. Y los de CARI no, es decir, los de la América. Sí, entonces… Casualmente, uno de los laboratorios que tiene la América ha sido investigado por falsificación de pruebas COVID. Entonces, si se va a hablar del tema de alta honestidad, hay que ver también cuáles son los protocolos que realizan en CARI con respecto a estos laboratorios. Así es. No, y Benjamín Gutiérrez, que te puedo preguntar desde el punto de vista estadístico, ¿cuántas veces el junior tuvo oportunidades de gol? Yo creo que cuatro veces, en el primer tiempo dos, y en el segundo tiempo la S3, y la doble oportunidad en la última jugada con el chino Sandoval y James Sánchez. Entonces, pero, Carina, este otro tema también muy importante es que ahora el señor Germán Ochoa, médico de la América, sale diciendo que es un error de junior en su parte logística. Yo me hago una pregunta. ¿Y acaso Nacional viajó a Chile? ¿Acaso Tolima viajó a Chile? Entonces, y entonces veo… Guti, pero hay algo. Con respecto a esos señalamientos en los que yo lo dije ayer, no coincido, y no por ser defensor del diablo rojo, ni mucho menos, los tiempos no cuadran. Y fíjate que Amaranto dice que ellos venían de Chile con síntomas, es decir, llegaron a Cali ya con síntomas. El hecho es que la polémica surge, la polémica surge, no es cierto, porque es que junior seguramente, con sus jugadores afectados por el virus, actuaron en ese partido frente a la América. Entonces, la suspicacia, yo creo que aquí no hay que trasladársela a la gente de la América, como ayer a nivel nacional se hizo en algunos medios, y medios de mucha reputación, el país, el canal deportivo, por decirlo directamente. El canal oficial del fútbol colombiano. El canal oficial del fútbol profesional colombiano. Entonces, tú haces un señalamiento de esos y quedas expuesto. Pero respetando el concepto, acabas de decir… Un momento, Marteo, deja que Guti, por favor, termine adelante. Acaban de hacerle una prueba a las femeninas de la América, y tienen COVID. Hay dos jugadoras con COVID. Entonces, vamos a… Sí, pero es que eso no que yo tampoco voy a decir. La gente de la América inoculó el virus de los jugadores. Dame un segundo. Es el señalamiento del que se llega, porque es que acá que se puede pensar que hay jugadores de la América contagiados jugando, bueno, esa pudiera ser una posibilidad. Pero en caso de ser así, Junior debería haber resultado positivo en sus jugadores hoy o mañana o en un tiempo prudencial. Porque es que eso no es que respiraste al lado de un contagiado y ya vas a dar positivo. Digo, no, el virus se inocula y sufre o se somete el cuerpo humano a ese proceso de contagio. Dame un segundo. El partido de incubación es de promedio, es cinco a seis días. Entonces, si ellos ya estaban sintiendo síntomas cuando llegaron a Cali, porque no lo sintieron en Chile, lo sintieron cuando llegaron a Cali, hay que mirar cinco o seis días atrás. Y podría ser obviamente el partido de Tolima. O sea, pero, Guti, yo sé que tú querías terminar tu concepto. Adelante. Lo que yo quiero decir, no estoy echándole culpa ni a Tulio Gómez, ni al médico Ochoa, pero no es casualidad. Pero sea de América. No, escúchame, 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 cálmate. Por ejemplo, si vamos a cinco o seis días, entonces la denuncia, que aparentemente era en septiembre, de Unión a la Calera, empieza a tomar otra imagen. Claro, por ese lado sí me apunto yo. Porque mira que el Tolima acaba de pedir a la Conmebol 500 mil dólares por el tema de la Calera, porque recordemos que Tolima jugó con la Calera. Entonces, aquí podía venir un círculo vicioso. Tolima a la Calera, Tolima se lo da a Junior y así. Sí, porque un círculo virulento. Virulento. Sí. No, y creo que es injusto empezar a atacar a Amaranto Perea, como algunos lo están haciendo por las redes sociales y los medios. Porque Amaranto Perea lo que dijo fue la verdad, que es más que muchos. Y la realidad es, porque algunos están llamando a Amaranto Perea, como el técnico de Junior, irresponsable por jugar ese equipo en América. Pero como les estaba comentando al equipo antes de ir al aire, me recuerda mucho la situación de las ligas mayores con los Marlins, donde empezaron a jugar la versión pandemia de la temporada de béisbol. Los primeros casos fueron los Marlins. ¿Y qué pasó ahí? Los protocolos no eran claros. Las ligas mayores no se organizaron suficientemente. ¿Y qué pasó? En un viaje de bus, los jugadores de los Marlins de Miami tuvieron que tomar la decisión ellos si iban a jugar, sabiendo que lo más probable era que algunos estaban contagiados. Y si tú estás en una posición donde el técnico del equipo o los jugadores mismos están tomando la decisión de jugar o no, ya la liga ahí falló. Eso ya es una falla de organización, en mi opinión. Y como recordemos que no son obligatorias las pruebas PCR para regresar a Colombia, entonces los jugadores llegaron a Colombia tranquilamente. Pero mira que lo que hablábamos ahorita afuera del aire, hablábamos de que Junior es de los equipos que más ha tenido que hacer pruebas. Sí, claro. Cada vez que viaja a Chile, cuando viaja a Uruguay, Junior tuvo que tener muchas pruebas encima. Y lastimosamente para Junior le salió ahora ocho jugadores. Y precisamente por eso es totalmente salida de tono la declaración del presidente de Mayor. Totalmente. O sea, me parece, con respecto, Karina, Mateo, Rocha, oyentes, con respecto a que el responsable es Junior, porque los jugadores no se cuidaron. Hombre, si tú estás en competencia y tú estás, por ejemplo, en una acción rutinaria de un partido, un tiro de esquina, un cobro de pelota quieta, un tiro libre, ese arrume de jugadores, dicho en términos populares, que se arma a la hora de un cobro, la agarradera, la gritadera, el exhalar sobre la cara del otro, eso te está exponiendo directamente a un contagio. Es que el fútbol, siempre se ha dicho, es un deporte de contacto, ¿cierto? Total. Es inevitable, es inevitable. Yo creo que acá hay un detalle que se puede pasar por alto, pero es el hecho de la presencia del primer contagiado en Junior, por lo menos en esta fase, porque ya en el pasado hubo dos jugadores cuyos nombres no fueron revelados como la mayoría de los casos actuales. En esta oportunidad, el hombre que sale positivo viajó con el equipo a Bogotá para el partido frente al Tolima. Y todos lo dijimos, ese jugador está arriesgando la salud de los demás, involuntariamente, porque él no sabía que era ser opositivo. Así es. Entonces, acá no se trata de irresponsabilidad, ni que se fueron de rumba, ni que se integran con la familia, todos están concentrados en el asunto, están guardados en un hotel, ¿cierto? Pero no están blindados. Y es que, exactamente, ninguno de nosotros está de centro de... Ninguno. Bueno, entonces, imagínense ellos con tanta viajadera, viendo otras personas, vaya usted a saber cómo se cuidan realmente, ¿verdad? Cómo se están cuidando cada equipo. Es realmente absurdo pensar que en algún momento, pues, el Junior no... El COVID no le iba a tocar la puerta al Junior, por Dios. Es algo que no se puede controlar y desafortunadamente son circunstancias a las cuales tenemos que adaptarnos. Esta es la realidad de nosotros y no se le puede echar la culpa a nada. Realmente, ¿a qué se le va a echar la culpa? Se le planteó en la Di Mayor al principio del torneo, que los cuartos de final, semifinal y final, se iba a hacer una burbuja en una sede. Pero después aparecieron los derechos de televisión, por qué quitarle a la ciudad de los equipos, y lastimosamente esto no ha sido de buena. Recordemos, la última burbuja que se hizo fue la del básquetbol, metiendo otro tema, y solamente hubieron seis contagiados al principio. Hubo seis contagiados al principio, pero después se mantuvo la burbuja súper bien. Eso, la Di Mayor dijo que era muy costoso montar esa burbuja, que le saliera por un ojo de la cara y que no había plata. Es que más, el presidente Di Mayor dice que nos sale muy costoso a las pruebas, por eso las hacen cada diez días. Imagínense ustedes en diez días qué le puede pasar a una persona, cierto, que está en una actividad donde se expone a un grado sumo de un contagio, qué le puede pasar en diez días. De hecho, en diez días, entre un examen y otro, Karina, tú puedes contagiarte y dar positivo en la misma ronda esa de diez días. Así es. Incluso una persona puede estar contagiada por días y es asintomático, no tener la menor idea y por donde vaya, regarlo. Y parece ser que eso fue el caso de Didier Moreno, porque Didier Moreno, de lo que se sabe, no tuvo síntomas. No tiene síntomas. Y como vimos... No tiene en general. Y como hemos mencionado... Exacto. Entonces, mira, es que... Bueno, si tú miras a las ligas que han tenido éxito en estos tiempos de pandemia, las ligas que han tenido éxito son los que han hecho burbuja o los que todavía mantienen los estadios y los viajes, pero cuando hay positivos, atrasan el partido. Esperan hasta que ya esté clara la situación antes de jugar un partido. Sí, sí. Sigue. No, Mateo, yo digo que... No pasando la página, porque este es un tema que tiene mucho que desenrollar, pero a mí lo que más me preocupó anoche con la derrota del Junior además de que, lógicamente, el resultado es totalmente adverso. De hecho, tiene que ir a Chile a ganar por dos goles de diferencia para poder clasificar, ¿cierto? Directamente. Y por uno marcando más de dos goles. Eso es una, digamos que es una somatoria ahí de diferencias y de cuánto el gol promedio... Gol visitante. No es que valga doble, sino que resuelve igualdades. Pero a mí lo que más me preocupa, aparte de eso, de la dificultad que ahora implica ir a ganar allá por esa diferencia, es el hecho de que anoche se dio una muestra, ¿cierto?, de lo que pudiera ser el equipo ante la América. De las mismas limitaciones que tiene el equipo en generación de juego, que no apareció en muchos pasajes. Sí. De las deficiencias que tiene Karina en el tema de la cobertura defensiva, porque es un equipo que, pasando los minutos, va entregando ventajas en defensa. Y que la América tiene ya un referente. Y dice, ah, pero es que Coquimbo, el equipito chileno este, ¿cierto?, que es penúltimo en su torneo, le ganó al Junior en Barranquilla porque lo fue a atacar. Igual hizo la América con Nacional, que casualmente, y por eso la gente le pone tanto morbo al asunto de la América, es que la América va arrumando los equipos, no con fútbol, sino con COVID. Y no es voluntad de ellos, digo yo. Sino que, casualmente, tanto Nacional, Karina, ya termino, tanto Nacional como Junior, afectados por COVID en sus nóminas, reducidos sustancialmente en cuanto a sus capacidades. Acá lo que pudiera salvar, y ya para rematar, es que volvó el bateo en una buena condición, y que el líder Moreno, pues ya se pueda alinear. Gracias.